Es un buen tipo mi viejo Mañana es el día del padre Y los patogos a ver que me van a regalar De plano algunas figuritas me van a hacer otra vez No creo Pero si yo quiero un buen regalo Voy a tener que dar un buen dinero Porque yo voy a comprarle los regalos Eso voy a hacer, les voy a dar un buen dinero hoy Para que mañana me tengan unos buenos regalos Me voy a consentir Patojos ¿Qué mando papi? ¿Qué mando papi? No están peleando No estamos peleando papi Venga para acá Ya vamos No sé por qué pero hoy quiero regalarles dinero Porque ustedes han sido muy buenos conmigo Aquí vi Les voy a dar un buen billete a ustedes Esto para vos Gracias Esto para vos Muchas gracias papi Eres el mejor del mundo Tal vez les pueda servir más adelante para algo bueno Voy a ahorrar para que la mamadita tenga dinero mañana para el día del padre Voy a sentir el padre Voy a sentir el padre ¿Qué están haciendo patojos? Hola papi Feliz día del padre Toma, toma Vení ¿Qué es esto? No sé cómo escribir Por el día del padre Y me quedó ¿Esto me va a ganar por el día del padre? Sí Pero pues muchas gracias papayitos Pero ¿Qué pasó con el dinero que les di? Mira lo compramos Lo compramos un juego Mami nos dio para completarlo Y nos compramos este Mira, mira está el hinchilero Si eso es güey Estoy ganando un pago Ah, sí Hago un juego Se compraron mucha Muchas gracias Muchas gracias De chiler Lo dibujo Muchas chiler Estás chiler Si No No Eso es Si No 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 Lo